¡Y la de los pobres! ¡Y la de los pobres! ¡Y la de los pobres! Avellaneda, Avellaneda, el campeonato que bien te queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato que bien te queda. Independiente de América por Radio El Mundo M1070 como desde hace 43 años con las noticias y primicias de nuestra querida institución. Conduce Eduardo González, participación especial Jorge Rizo, colaboran Alejandro Rosal, Sergio Pardo, Gastón Bevilacqua, Juan Pablo Yunger, Mariano Benítez y Manul Fernández. Musicalización Alfredo López, teléfono para mensajes 4999-1070, la dirección de correo electrónico ideamérica.com.ar. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Leticia, amigos de Independiente, hinchas, socios, audiencia de Radio El Mundo, tengan todos muy buenas noches. Voy a ser muy breve en la apertura del programa porque después quiero... Hoy me voy a permitir yo pedir una encuesta. ¿No me lo podés dejar de terminar de leer eso después, Gastón? Porque está muy interesante eso, ¿eh? Sí, sí, después te decía. Si me dijiste que me iba a calentar, es verdad, me calenté... No, 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 él te dijo. ¿Quién? ¿Rodrigo? Ah, Rodrigo. Yo pienso hacer un solo comentario muy breve en este momento. Y me gustaría que esto sea parte de los llamados de esta noche a Independiente de América. Ustedes saben muy bien que yo vengo desporticando como un juez independiente. Y cada vez creo que puedo desporticar más. Sintéticamente les digo, sí, Independiente no puede ganarle a Boca Unidos ni a Aldo Sibi. Yo quiero que tengan en cuenta que hay algunos muchachos de Aldo Sibi que mañana lunes a las 6 de la mañana seguramente se tendrán que levantar y agarrar la red para ir a pescar. Independiente no ejerció supremacía por este equipo, ni siquiera con Boca Unidos tampoco, que después le termina ganando a Defensa y Justicia, ¿no? Yo quiero que la gente me diga, si se dan cuenta, ¿a qué juega Independiente? Para mi gusto, Independiente no juega a nada. Si me tengo que corregir, puedo decir, no, a nada no. Sale a jugar los partidos a ver qué pasa. Simplemente eso. Después del comentario de Jorge Rizzo, de Gastón, de Bárbara, me gustaría leerles una nota que sale en el diario Deportivo Lé de Roberto Perfumo en el curso de la semana. Dije que iba a ser breve, lo soy, Independiente no me termina de convencer. Si sigo pensando que va a ascender, sí, después les voy a decir por qué va a ascender Independiente. Si les digo que no me gusta cómo juega, no me gusta porque todavía no sé a qué juega. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. A pesar no dijiste cuál es la encuesta. Una, a qué juega Independiente. A qué juega Independiente, sí. Anunciado, eso es Crónica de la Muerte Anunciada. Bueno, que la gente... Hoy le preguntamos a la gente si puede jugar junto a Pizano. La gente ya se pasó. En Súa, Montenegro, con Alderetti y Zapata. Independiente jugó muy mal el viernes a la noche. Creo que fue de lo peor que hemos visto en los últimos meses. Creo que por ahí anduvo mal en Almirante Brown. Pero así como el otro día. No pudo haber perdido el partido. Pero mirá vos qué son las cosas, qué malos son los demás, ¿no? El día que el peor juega Independiente, el punto le recontrasirve. Perdieron todo. Perdió Banfield. Perdió Defensa y Justicia. Perdió Cruzeiro. ¿Perdió Banfield? Perdió Banfield. No me jodas. Dos a cero. El dos a cero. ¡Mamá! Jugaron todos para Independiente. Dije, Jorge, disculpame. Dije que vamos a ascender igual. No es posible no ascender con lo malo que son los demás. Pero se empieza a tomar conciencia cada vez más, cada vez más fuerte. El otro día nos juntamos seis cichas Independiente en mi oficina. Uno de los que estaba era Bebiracua, otro de la Villaverde. Después había... Ahí estaba Martín Roldán y éramos unos cuantos. Y... Y ya empieza a agarrarnos el pánico con el tema del ascenso con este equipo. Ya estamos aterrorizados con... No, yo no estoy aterrorizado, Jorge. Con este equipo nos volvemos a la primera nacional, Jorge. No, no, no. No, no, no. No, hablemos de lo que es este campeonato. Vamos a ascender. Es que yo ya te lo dije antes que empiece el campeonato. El campeonato ya ha ascendido, Eduardo. Olvidarte. Entonces vos tendrías que estar trabajando de cara al campeonato que viene. Viste cuando dicen, bueno, ya salió campeón, entonces que empiece a poner los pibes. Bueno, esto casi está... Yo no puedo seguir soportando al derecha en la cancha. Cayendo. Sí caía el otro día al derecha. La última jugada que le toca intervenir en el ataque es patética. Se le va el paraguayo por la izquierda y juega a la derecha. Tarda. Se cree que es un 10 clásico. La gente está muy enojada con el derecha, Eduardo. Vidal, que nos dijo que volvía contra el equipo correntino, parece que vuelve recién contra Banfield. Y voy a usar el parecería que vuelve Vidal contra Banfield. Me tiene muy intrigado la lesión de Vidal, ¿eh? Una tendinitis lo da para tanto, ¿eh? Si estás en proceso de tendinitis, sí, porque si es crónica es complicadísima. Va en tres meses. Y no juega desde la última fecha del torneo pasado, que fue... Diciembre, enero y febrero. Primera semana de diciembre del año 2013. Es preocupante, la independencia se desgarró Parra. No es de mis favoritos Parra tampoco, pero es lo que hay. Y se vienen partidos jorabos. Se viene Serviento Jurín, Huracán, Banfield en... Allá en... ¿Dónde queda la cancha de margen? Peña y... Peña y Arenales. Peña y Arenales. Atlético Tucumán. Atlético Tucumán el miércoles a las 8 de la noche. Independiente Rivadavia, son los perseguidores máximos. No, pero por favor, no me pongan mal. Del tomate, el despido, no me pueden decir que es un partido difícil y me hace mal. Te digo la verdad, pensar que Huracán es un partido difícil me pongo loco. Si empataste con Boca Unido de local y Boca Unido se está. Huracán es Huracán siempre. Justo Huracán subestima que es un equipo que no, 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 no. Vos sabés que a Huracán se le puede ganar. ¿Con quién perdió Huracán sin ir más lejos ayer o antes de ayer? Pero ¿cuántos partidos seguidos ganó Huracán? ¿Vos sabés dónde está en la tabla Huracán, Jorge? Venía bien Huracán. Jorge tiene dos jugadores. ¿Sabés dónde estaba Boca Unido? De los últimos. Anteúltimo. Y al de Silve también. Por eso. Pero no se puede subestimar a nadie. Porque un resultado así contra un Aldo Civil. Claro, pero a priori vos pensás que Aldo Civil es más simple que jugar contra Atlético de Tucumán o contra Banfield en Canche Banfield. A ver, si Banfield es joda. Le ha ganado a los mejores independientes Banfield. No le ha ganado a este. Yo le he visto ganar a Banfield en la época de Bochino y Bartón y hemos perdido Banfield. La realidad me indica que la mediocridad es grande, ahí estoy con ustedes, pero que Independiente tenga partidos difíciles realmente. Es que todos los partidos son difíciles. Pero es culpa del propio Independiente, porque Independiente no se anima a ganar los partidos. Este es el tema. No se animan a ganar los partidos. No tiene con qué, Eduardo, ganar los partidos. Tiene con qué, hay que ir al frente. Hay que ir al... Independiente tiene que tirarle la camiseta en la cara, a lo contrario. Esta es la realidad. Yo creo que no te alcanza con eso. Yo creo que sí. No se le tira mal la camiseta. No, tiene que haber una actitud ganadora. Dijo, no, una actitud timorata, pusilánime. ¿Qué querés que te diga? Mirá, vos decías de Alderete, yo hoy quiero que me permitan por favor esto, porque a mí me trae de la nuca el fútbol, me pone loco, me irrita mal, y yo quiero leer... No la voy a leer toda. Yo tengo una pregunta. Sí. Vamos a pensar juntos. ¿Cómo hacemos? Los cuatro vamos a pensar acá. Arquero no tiene que comprar Independiente, ¿no? No. Para el campeonato que viene. Un cuatro sí. Sí. Un dos. Un seis. Y un tres. Un ocho. Un cinco. Y probablemente un diez. Y un delantero. No, un diez teniendo Insúa y a Pizano y a... ¿Te parece que Insúa está para jugar? No, está para jugar todo el partido, pero en algún momento va a arrancar. Y están Pizano, Montenegro y Insúa son tres. Pero lo dijimos hace como un mes acá que teníamos que comprar ocho o diez jugadores. Pero nombramos todas las posiciones. Para mí, muchachos, disculpenme. Fundamentalmente hace falta un delantero que la meta. Insúa ni Montenegro pueden jugar en primera división. Pero yo te hago una pregunta, Eduardo. ¿Para qué te sirve un delantero con este esquema en el cual no le llega la pelota? En el cual tenés que... ¡Ah, eso quería llegar! Bueno, vas a traer a... ¡Ah, eso quería llegar! ...al mejor delantero del mundo bien día, no le llega la pelota. Yo te digo, la verdad, yo no quiero escuchar más. De Felipe es un tipo serio, correcto. A la hora de declarar no es este tipo, no inventa nada, no miente. Pero... Espero que de Felipe se acuerde que está dirigiendo Independiente. Terminemos con esto de que el punto sirve, de que hay que cuidarse. Terminó sirviendo el punto. Ah, sí, no, no jodamos más. Jorge, somos Independientes. ¡Ya, sí! ¡Por favor! ¡Ya, sí! Pero... Pero... A ver, pará. Una cosa, ¿qué dije? El peor partido Independiente y el punto termina sirviendo. A ver si entendemos la diferencia. Una cosa es la matemática y otra... Yo les vuelvo a reiterar, los muchachos Independientes cobran fortuna, duermen en colchones con pluma de ganso. Los muchachos de Aldocibi... Los ganso somos nosotros. Los está esperando a los muchachos de Aldocibi una lancha pesquera ahí, o un barco pesquero mañana a la mañana para salir a pescar. No, 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 lo de Aldocibi no, ¿eh? No, 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 lo de Aldocibi no. No te lo digo con conocimiento de causa, que lo de Aldocibi tienen todo sueldo, contrato y no trabajan. Vos sabés que estoy haciendo... No, porque lo deportivo... No, pará, porque lo deportivo del grado sí te puedo asegurar que más de uno debe trabajar, porque estaba el argentino así. Y luego la drogué, y San Carlos. Sí, no, uno sí, no tengo duda. Y hay unos cuantos más. Igualmente yo creo una cosa. Señora, la discusión es Bizantino Independiente, no debió descender. Ahí empieza el problema. No, bueno, como estaba, creo que estaba cantado. Entendeme lo que te digo. Y de repente no tendría que estar jugando en la B. Vos sabés que... ¿Qué pasó? El arquero de Independiente al aire, Eduardo. Tenemos a uno de los players de Independiente. ¿Qué te acabo de decir? Arquero no tenés que comprar. Este es de la selección. Y no, el arquero de Independiente está recontra. Ya dijimos que el arquero de Independiente no tiene que comprar. Vos sabés que estuve haciendo números hasta Autari y Los Molina, Independiente, nunca más tuvo un arquero del Semillero. De Santoro, Medina, Gález, Tadani. Ahora tiene tres. Buenas noches, Ruso, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo andan? Esperá que te... Y hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Ahora sí, era de acá. Y un poco preocupados, realmente, Rodríguez. Yo personalmente soy un tipo que... Tengo una trayectoria con estas cosas del fútbol y me pone muy mal cuando Independiente no juega absolutamente a nada. Yo sé que hay cosas que, por ejemplo, con ustedes por ahí no se pueden comentar porque realmente no cuadra en lo que hace al conjunto en sí, pero Independiente el viernes a la noche no jugó a nada contra el Dosivi y no creó situaciones de gol. Y no es que te quiera cargar con el elogio, pero volviste a tapar jugadas que podían haber terminado en derrota. Me parece que Independiente no las tiene todas consigo ofensivamente, Diego. No, somos conscientes que no hicimos un buen partido. Es la realidad y cuando no se juega bien hay que asumirlo. Hay que ser realistas. Por ahí ellos jugaron un partido que no lo venían jugando en todo el torneo también. Jugaron muy bien y les parecía que les salía todo el primer tiempo. Por ahí en el segundo tiempo jugamos un poco mejor, pero aún así muy lejos de lo que queremos hacer dentro de la cancha. Fue muy poco la proyección futbolística de Independiente. A mí realmente me preocupa porque yo acabo de decir recién, no sé si alcanzaste a escuchar, de que cuando se trata de Independiente, y vos sabés de que se trata porque sos un jugador hecho en el club, me parece que Independiente tiene que ir al frente y tomar riesgos. Yo sé que de pronto ir al frente y atacar toma riesgos, pero creo que Independiente debe asumir esos riesgos. Porque Independiente en la B es lo máximo. Es algo que nadie hubiera imaginado que Independiente un día, yo creo que ni vos te lo imaginaste, Diego, de que Independiente un día va a estar en la B. Y hoy que está, me parece que tenemos que ir por todo y consolidarnos definitivamente. Independiente yo sé que va a ascender de cualquier manera, no tengo dudas, pero me gustaría que lo haga con otra prosapia futbolística. Sí, la realidad es que nadie se imaginó que el club esté en la B, es una realidad. Pero creo que hay partidos en los cuales, cuando uno juega mal y no encontramos pases o no encontramos, la verdad no le encontramos la vuelta al partido, quizás, es una forma de decir, porque no sabemos realmente qué nos pasaba más que nada ese primer tiempo. porque hay veces que uno no juega bien, no es el caso de que nos están pasando esos partidos, pero creo que habíamos terminado bien el año pasado y tenemos que retomar a eso, a volver a tener la pelota y a controlar los partidos como lo terminamos sufriendo. Pero ¿sabés lo que está pasando? Y les va a pasar partido a partido, porque acá hoy, que se estudia tanto a los rivales, acá hay un tema puntual. De Felipe va a tener que encontrar opciones, variantes. ¿Por qué? Porque todos los directores técnicos contrarios le van a cortar el circuito futbolístico que pueden generar Pizano, Montenegro e Insúa. Esta es una realidad. Entonces habrá que adaptarse a eso y darse cuenta que va a haber que crear otro circuito futbolístico para que la pelota llegue al arco contrario. Ya no digo adentro, sino por lo menos al área para tratar de probar. Independiente tiene muy pocas posibilidades de gol y lo tiene por culpa de que los contrarios han salido a cortar ese circuito futbolístico, Diego. No, es lógico. Cuando por ahí ellos no puedan hacer la diferencia, los que estén afuera van a tener que entrar y hacer la diferencia. El otro día creo que Martín Benítez entró muy bien y se notó. Hubo un cambio de aire y un cambio de juego que vino bien. Me encanta ese chico a mí, ¿eh? Es un buen jugador. Todos sabemos las condiciones que tiene él, tanto Miranda, Ficini, creo que todos los chicos, Montserrat, son grandes jugadores. Por ahí a veces es cargarlo de responsabilidad en un momento muy crítico del club y que por ahí uno pierde una pelota a un chico y lo aguchean o lo chiflan y uno se pone por ahí en la cabeza de ellos y debe ser difícil asimilarlo. Te saluda el doctor Rizzo. Digo, eso lo maravilloso es que jugaron realmente muy mal el viernes, pero el punto termina sirviendo, perdieron todos. Sí, a la larga sí. Después, ¿cómo se dan los resultados? Hubiera venido Bárbaro los tres, ¿no? Pero qué lindo si ganábamos. Y estábamos ahí ya para pedir el campeonato directamente. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, creo que a la larga esperemos que sirva. Diego, a ver, a mí me da la sensación que Independiente no es el mismo y tiene que ver mucho este cambio de esquema con el cual tuvo que adaptarse quizás Omar de Felipe o no sé si adaptarse o ese que está utilizando por la llegada de Insúa. Me da la sensación que se nota un equipo largo, un equipo que sale desde el fondo y la pelota llega con pelotazos a los delanteros. En el medio campo me parece que se está sintiendo la falta de peso y también eso repercute en la defensa. ¿Cómo lo ves vos de atrás? No, creo que jugamos siempre de la misma manera, solamente que por ahí en lugar del pocho lo hacía algún volante con un poquito de... por un jugador no tan ofensivo, digamos, como el pocho. Entonces por ahí tenías un recorrido desde más atrás. Pero creo que en sí el funcionamiento es el mismo. Se han cambiado un nombre o dos. Creo que es cosa de volver a creer en las cosas que veníamos haciendo y no cambiar eso. Diego Bárbara Rosquín te saluda. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber si pensás que a Independiente se le juega con ese respeto de parte de los demás equipos sabiendo que es un club grande del futuro argentino ¿O eso ya se perdió? No sé si es que se juega con ese respeto pero sí que se juega en su partido. Mucho, creo yo, y de la forma de que juegan los partidos que juegan el partido del año contra nosotros. Seguro. Creo que eso hay que ser consciente y que va a ser de así y de acá hasta el final del torneo. De hecho lo ves con los resultados. Los rusos cuando juegan se matan contra Independiente y Defensa los agarra mal idealito después. Sí, le pasó a River también el año pasado. No, no, pero al que larga Independiente lo agarra Defensa. Ese es el secreto. Ah, ya está. El Bárbara tenías un muerto aquí tú. Bueno, realmente se vienen partidos que yo siempre digo para mí accesibles. Después, en la realidad se demuestra que nadie es accesible. Y yo lo que quiero que Independiente logre porque me parece que hay algunos nombres que se destacan sobre los demás en otros equipos. Me parece que cuando uno nombra a Montenegro ya no hablemos del arquero porque sabemos que estás vos, que estás bien, que estás bárbaro y que atrás tuyo están Gavarini, No, Gavarini no está mal. Perdón, está Asman. Hilario todavía está. Sí. Sabemos que ese puesto está cubierto. Pero cuando Independiente habla de ciertos jugadores que realmente pueden hacer la diferencia en tanto y en cuanto los equipos contrarios salgan a trabarle el partido. Realmente se ha notado cómo los presionan en mitad de cancha y en tres cuartos. No los dejan llegar al área y ahí es donde tendrán que llegar sí o sí Mancuello o Vallés el que juegue por las puntas porque es la única forma que Independiente pueda llegar al gol. Llegar al fondo, tirar el centro atrás y que los que lleguen traten de meterla. Si no Independiente va a tener muy poca capacidad goleadora, Diego. Sí, creo que tenemos que como por ahí como te decía antes capaz es una reiterativa pero volver a eso que que logramos el final del campeonato pasado que éramos un equipo no éramos que dependíamos de alguna individualidad. Creo que eso es lo que tenemos que volver a lograr. Se viene el miércoles con Atlético, ¿no? Sí. Con Atlético. Bueno, Vidal no está para volver todavía. ¿Vos qué estás? No, está entrenando no sé el que dirá después era Omar y si ya está o no lo harán con los médicos. Bueno, te quiero dejar sinceramente yo tenía una expresión de deseo me cayó muy mal el gol que te privó de pasar me hubiera gustado que pasara los mil minutos invictos pero ya no por el equipo en sí sino por lo personal me refiero, ¿eh? Me hubiera gustado mucho que entraras en la historia como más de mil minutos con el gol en contra en cero. Así que bueno, no estuviste lejos ojalá que se te dé otra oportunidad Rodríguez. Ojalá, ojalá y muchas gracias. Que lo pases bien y gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches y un saludo para todos. Bueno, a mí no voy a ser breve con esto porque me la dejó picando alguien. ¿Ustedes creen que Roberto Perfumo sabe de fútbol? No sé, ¿qué opinás vos, Jorge? Para mi gusto tanto como cualquiera. No, para mí sabe bastante más porque lo expresa de una forma o será porque, a ver. Habla lindo, habla lindo. No, a ver. Ahora como técnico lo rajaron de todos lados. Sí, ya sé, no, a ver. A mí por ahí me traiciona que opina igual que yo. Entonces por eso me gusta, claro. Pero acá en el diario Olé del martes 18, pero bien grande, para moderno, lo clásico, lo antiguo, fondo, desborde y centro. Dice, ausente de los antiguos guines, jugadores dúctiles en términos de función y no de posición, pueden intentar esa jugada siempre efectiva. Prato y Zárate lo demostraron. Reapareció el centro de la muerte. Creo que lo tengo más o menos, este, lo he patentado ese dicho, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Reapareció el centro de la muerte, dice Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales también lo dijo. Dice Perfumo. Al menos en cancha de Lanús, tercer gol de Rafaela, centro de Vera, en la plata asistencia de Gastón Díaz y sobre todo en la de el derrotado Arsenal. En 20 minutos, el letal centro pase desde el fondo resolvió un partido que pintaba difícil para Vélez. Volvía a la época en que el fútbol era más que uno contra uno. El 9 contra el 2, el 7 contra el 3, el 11 contra el 4 y el 10 contra el 5. Quien ganaba esos duelos ganaba el partido y eso pasó con el equipo del Turu Flores. ¿Ustedes vieron cómo habla Perfumo? No habla el 3 contra el 7, no, el 7 contra el 3. El 9 contra el 2, no el 2 contra el 9. ¿Saben quién logró un centro atrás y casi termina el gol en el partido con Aldo Sibis? Claro. A ver si se acuerdan. Una sola vez el equipo de Independiente llegó con un jugador desde el fondo, no justo. Alderete. Muy bien, muy atento. Alderete y casi gol de Inzúa. Alderete que hizo una jugada que parece que se confundió. ¿Qué le pasó a este muchacho? Alderete, sí señor, no llegó justo hasta la raya, pero estaría un metro y medio o dos. Tiró el centro atrás, cabelló Inzúa y fue la mejor posibilidad de gol que tuvo Independiente. ¿Cuándo vamos a lograr que Valles y Manuel... Yo te digo una cosa, Eduardo, que lo quería decir antes y no sé quién me interrumpió y se lo pregunté al ruso. Yo creo que Independiente no le está sirviendo este esquema. Lo sufre muchísimo Valles, muchísimo, tremendo, porque no es marca por los estados, Eduardo. El otro día yo escuché una muy buena conversación de usted en el programa de Borsa diciendo que ¿por qué no pueden empezar en el banco Inzúa o Montenegro? Pizano no, ¿eh? Yo creo que... No, no, no. Pizano bajo ningún punto de... Yo creo que tiene que empezar Inzúa, Jorge, en el banco. En definitiva Independiente era otro funcionamiento el torneo pasado e Inzúa no estaba. ¿Qué te dije? Lo vengo diciendo hace tiempo. Creo que el equipo lo había encontrado de Felipe desde el ingreso de Inzúa. Por eso. Y bueno, a ver, está muy perdido porque decíamos mucho que no estábamos de acuerdo. ¿Será prisionero de Felipe? ¿Estará prisionero de Felipe? Y no lo sé, Eduardo. Que tenga a los tres jugadores y te dejará uno en el banco y no se anima. Y yo creo que... Igualmente yo creo que si no encuentra funcionamiento lo va a tener que hacer, ¿eh? Lo va a tener que hacer. No le va a terminar quedando otra. Yo creo que no hay alternativa, ¿no? Igual si hablamos en cuanto a lo de sufrir, porque Valles, Mancuello, sí, se sufre mucho en la defensa, pero un nueve como Parra que tiene que bajar a buscar todas las pelotas también. El nueve que venga o en todo caso Parra. Sí, claro. Va a ser lo mismo. Se sufre para todos. Si vos me decís a Pizano, a Montenegro y a Inzúa, ¿por qué no le llega limpia la pelota al nueve, Gastón? Porque supuestamente quien los abastecan a los números nueve... Pero que está... Jorge, vos no notás apichonados adentro de la calle. Eso se ve por televisión. ¿No quién? El Rolfi. Que están apichonados el Rolfi y yo y Pizano que no... No, Pizano no. Pizano es una torrante. Sí, pero fenómeno. Pero no logran conectarse. Está abajo igual. Está abajo igual. No logran conectarse. Pero alcanzó con lo poquito que tuvo para ser mejor independiente. Sí, pero vos sabés que para mí lo veía más conectado a Pizano con Montenegro estando ellos dos solos. Hablando de conectados, ustedes me perdonan. Sí. La semana pasada tuvimos al doctor Freeland que es el abogado de comparada en la causa que tienen entre sí él y Cantero. De paso decir, Jorge, que lo hemos llamado a Osler que es el que está y no pudimos comunicarnos. Vamos a ver después si no podemos comunicarnos de nuevo con Osler. Yo tenía muchas ganas de hablar con el doctor que era el abogado de Cantero. Después fue reemplazado. Perdón que pregunte. ¿El abogado de Cantero o del club? Ahora le vamos a preguntar a él. Ahora le vamos a preguntar a él. Bovington, buenas noches, Rizo. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Más contento ahora que, bueno, no pudo ganar Banfield, ¿no? Sí, pero los tres puntos nos hubieran medido bárbaro. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Dodo, cuando ustedes intervienen la primera vez en el primer escrito, ¿lo hace Cantero a título personal o en su carácter de presidente independiente? No, 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 no. Lo hace Cantero como, digamos, el representante legal natural del club. Bien, bien. Con la aprobación de la comisión directiva. Correcto. No, porque esto está en duda porque ahí el otro día yo le decía a Ferreira que dice, nosotros le vamos a hacer juicio a Cantero. No, no le va a hacer juicio a Cantero porque no actúa a título personal, está actuando como presidente independiente. Es algo que él viene diciendo porque es más, me lo ha dicho a mí en alguna oportunidad porque dice que esto es muy grave la denuncia y que, bueno, Cantero actuó como representante legal del club y después de haberlo aceptado a la comisión directiva. Así que, y además una cosa, nosotros nos presentamos como particular ramificado por la sencilla razón que la primera vez que yo voy a una audiencia se opusieron a que yo me quedara y para no generar ninguna situación de discordia entonces yo me retiré de la audiencia aunque no había ninguna razón para hacerlo incluso el fiscal se lo hizo saber. Pero bueno, son esas contingencias que después resultó más conveniente asumir el rol de particular ramificado para tener, digamos, mayor injerencia en el proceso como corresponde pero en realidad la denuncia se hace ante la auditoría que consigue, digamos, determinar que había algún tipo de irregularidad bastante importante y lo que se hace es hacer una denuncia a los efectos que la justicia investigue. Doctor, esto es uno más uno. Perdón, doctor Bavinton, buenas noches. Eduardo González los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Gonzalito? Y ahí andamos más o menos. Sí, bueno, como todo independiente. Sí, sí, pero a mí no me importan tanto los resultados, me importa el funcionamiento del equipo más que nada. Con un buen funcionamiento vamos a salir mucho mejor. Doctor, ¿quiénes fueron concretamente los que le piden o le impiden a ustedes a usted justamente quedarse ahí? Esperá, vas a pagar, la nota te vas al final. ¿Qué tal? Lo acabas de decir, doctor. Ese fue el juzgado que no lo dejó estar en la... Pero fue claro. Ese jugado no lo dejó estar entonces cambió la calidad. En vez de ser denunciante se convirtió en lo que es querellante en capital. Exacto, sí, no, en realidad no se impidió porque el fiscal le hizo saber al doctor Freeland que era quien formulaba estas oposiciones y después creo que lo siguió otro de los letrados y entonces yo salí de una... de la audiencia para no generar ninguna situación de discordia mayor porque tampoco había... no había motivos y después cuando salió salió la chica que había ido a declarar que es una de las empleadas de la contaduría obviamente fue una situación muy violenta la chica se quedó re nerviosa y después entró a declarar otro de los empleados y creo que le dijeron algunas pavadas como andate del brazo del doctor Bavi una cosa así que me hubiera gustado escucharla yo para hacer lo que tenía que hacer ¿no es cierto? Bavi ¿usted es socio de Independiente ¿no? Sí, sí, sí Bien ¿usted votó por Cantero? No ¿no? ¿y cómo termina siendo el abogado de Cantero? No lo que pasa es que yo tengo un gran amigo muy querido que también es abogado que era uno de los representantes era revisor de cuenta ¿Valcarce? No, no, no Miguel Ángel Fernández Ah, Fernández sí Miguel Ángel Fernández entonces Miguel como sabe de la voz que lo tengo por Independiente muy buena persona que cuando se enteró lo que había pasado conmigo inmediatamente renunció de la misma forma que lo hizo el que en ese entonces era el presidente de la subcomisión de Leales nosotros nos reuníamos todos los martes en la sede del club y tratábamos aquellos problemas que digamos sobre los que nos ponían en conocimiento porque en realidad había una cantidad de problemas que llegaban que bueno nosotros nunca tuvimos acceso a ellos y muchas de las cosas que nosotros hemos digamos recomendado para ser incluidos los abogados que actualmente están en el club nunca se hicieron Acá me preguntan en el Twitter la famosa declaración de Cantero la de las 14 fojas Cantero lo critica usted porque dice que poco menos que lo cocinó que lo dejó solo que usted participó o intervino poco yo hoy contestaba que los abogados no estamos para declarar están involucrados No, incluso hubiera sido una transgresión a la norma procesal que yo intervino yo intervino varias veces lo que sucede es que bueno posiblemente fue tan exhaustivo el interrogatorio toda vez que Cantero firmó la denuncia original y después las dos ampliaciones de denuncia eso fue creo lo que demoró tanto el trámite porque a medida que iba avanzando la auditoría se iban encontrando nuevos inconvenientes y bueno pero básicamente lo que pasó fue que posiblemente no le haya a él digamos satisfecho lo que declaró pero lo mío es muy sencillo él tenía diez días antes de su declaración yo lo tengo registrado en mi correo electrónico yo le envié la denuncia y las dos ampliaciones y creo que una persona que se expresa como se expresa Cantero y con todas las cosas que ha dicho y que sigue diciendo me imaginé que él iba a tener la suficiente digamos preparación para para refrendar aquello que él había denunciado no obstante eso en lo puntual y lo que hace a la denuncia él no no se apartó en nada de todo eso ¿por qué se retira usted de la causa? ¿por qué lo retiran? pasó lo siguiente una vez yo yo iba a ver la causa todas las semanas incluso con muy buena comunicación yo trabajo con varios profesionales y cuando no iba a ayudar iba a alguna otra preguntar y un día Cantero me dice bueno mirá vos no tenés tiempo yo trabajo también en La Plata y yo le dije bueno pero ¿cuál es el problema? si yo no yo no tengo necesidad de de dejar la causa ni a por el estilo y me dijo que bueno no lo que pasa que para los trámites yo quisiera que alguien te ayude entonces yo le propongo un abogado de mucha confianza que ya está abonado en el club que es el que realiza todas las contestaciones de demanda del ámbito laboral pero si la realidad era que para realizar trámites hacía falta un abogado ya estaba ¿a usted le pagaban hasta entonces? si, si a mi me pagaron tres facturas de cinco mil pesos a lo largo de un año y medio ah fortuna si, si yo creo que gasté muchísimo más de tantas veces ¿cuanto le debe independiente a usted en este momento? a mi no me debe nada doctor porque yo si le tuviera que pagar ¿cuanto le debería? no, no yo nunca nunca estimé ni siquiera el valor de mis honorarios porque yo lo dije en varias notas esto defender independiente como si estuviera defendiendo a mi vieja entonces yo no no podría y más sabiendo en la situación económica que se encontraba el club entonces me parecía un despropósito y además un aprovechamiento que no no tenía ninguna razón de ser una de las cosas que se dicen por ahí es que Cantero le había puesto a alguien que le iba a espiar a ver cómo llevaba el expediente si, eso pasó ¿pasó? yo no sé si fue Cantero bueno, al club pasó lo siguiente una vez obviamente a mi me ni bien ni bien va un abogado que fue presidente de un colegio de abogados o sea con esto quiero hablar de la ética profesional ¿no? y de la integridad fue a recomendación de Vázquez según me contó él personalmente por teléfono miento no personalmente resulta que iba a preguntar porque se demoraba la causa porque estaba sin tener digamos sin tener conocimiento sobre la materia penal creo entonces le dicen cómo estaban las cosas qué sé yo y me lo hacen saber a mí a los 20 minutos que se retira me llaman y me dicen doctor ¿qué pasó? no, no, nada porque pasó esto esto y esto bueno, inmediatamente yo lo llamé por teléfono me hubiera gustado hablarlo personalmente pero no me acuerdo que no estaba en ese momento como para ubicarlos y le digo escuchame ¿cómo es esto? no, bueno lo que pasa que me pidió Vázquez que vaya a ver la causa porque pero no no te pongas así Roberto que le digo ¿cómo querés que me pongas? pero aparte el tipo de persona que sos vos ¿de dónde sacaste? que vos me hubieras dicho yo te hubiera acompañado la habríamos visto juntos y te hubiera te habría explicado qué es lo que estaba bien y qué es lo que podía estar mal porque usted sabe bien doctor que cada abogado tiene una estrategia para obvio desarrollar yo tengo en esa causa tengo cinco o seis hechos puntuales que si no son delitos yo tengo que empezar a estudiar de vuelta y este y bueno y después usted dice que determinados comportamientos de la gestión comparada son delitos sí, sí, sí estoy seguro esto porque viene bien porque la semana pasada Friedland dijo todo lo contrario y bueno viene bárbaro no, pero es lógico están trabajando los dos es lógico uno hubo otro de los letrados que de muy alta estima para mí a pesar de que no soy amigo de él y no lo conocí en la judicatura me dijo y bueno usted hizo demasiado con lo que tenía o sea esto doctor cada uno tiene una estrategia yo puedo señalar mire que lo que está diciendo a lo que entendemos hizo bastante con lo que tenía es fuerte y claro que es fuerte pero yo dije yo estoy convencido de esto y sigo convencido de eso ahora la pregunta del millón es usted ¿qué siente con la dirigencia independiente hoy? ¿siente que lo tiraron a las parrillas? ¿se siente traicionado? ¿considera que son ineptos? porque hay mucha bronca con la dirigencia independiente y sí pero esto es de todos los que somos hinchas de fútbol los que estamos viendo haber un campeonato en la B pero hay otras cosas que yo dije en una nota que le envié a la comisión directiva cuando renuncié a esto sin que o sea sin siquiera hablar con los otros abogados que se hicieron cargo de la causa y no la verdad que nunca hablaron conmigo creo que una vez uno de ellos hizo llamar a la secretaria para que hablara conmigo yo justo estaba en un juicio oral o en una reunión una cosa así yo miraba en este momento no puedo hablar después nunca más recibí ningún llamado pero lo que yo puedo decir es que lamentablemente no no se han conducido cumpliendo todas las promesas que hicieron desde el principio y esto fue desalentando a la gente y bueno y ni hablar del fútbol ¿no? porque hoy padecemos una situación que a mi modo de ver es terrible bueno Bavito le agradecemos muchísimo por la nota realmente esclarecedor en algunos temas otros yo sé que no los puede decir ¿qué se quedó con ganas de decir? diga lo que quiera no, no, nada yo lo único que puedo decir es que después que puedan explicar por qué se pagaron con dinero del club parte de la campaña de comparada del año 2009 después que explique por qué una socia del club compró un palco de un alrededor de creo que eran 100.000 dólares en ese momento por 5 años y una venda de 5 años más con cheques propios del club o después que contesten a ver qué pasó que de una rendición de cuenta que se debía hacer de uno de los viajes que es independiente al extranjero para jugar la copa sudamericana faltaban algo de 170.000 pesos también por ejemplo qué pasó con que se pagaban como cerca de 10 millones de pesos y había facturas por 6 millones de transporte y logística de Mar del Plata acá de una empresa que según figura trabaja con aire desacondicionado y que nos mandó el fiscal a averiguar a constatar si realmente existían en esos lugares y había una pensión había una casa de una señora que decía que nunca había estado en la empresa o sea después que se explique todo esto o por qué no hay siquiera un legajo uno no digo los legajos de todas las contrataciones de la cancha que no hay un solo legajo de obra para saber qué es lo que se compró qué es lo que se pagó y fundamentalmente ver qué pasó con el fideicomiso del provincia también qué se pagó y por qué se pagó y a quién se pagó o el millón 450 mil pesos que faltan del préstamo del macro y bueno después que se explique todo eso yo creo que van a poder decir tranquilamente no, mirá a esto le tendrán que pedir disculpas puede ser pero no me lo creo sinceramente no lo creo hasta el conocimiento que yo tengo del derecho penal me parece que la cosa va por ahí Cantero está en condiciones de seguir Babington yo no creo eso pero bueno yo creo que en este momento si uno se analiza ustedes saben más que nadie doctor lo que lleva a un proceso electoral sí, claro estamos en uno yo creo yo creo que por más que hoy el presidente diga no, yo renuncio mañana no, me refiero a si está a si está esta conducción para ir a una reelección digo no, no creo que lo hagan no creo que lo hagan a pesar de que escuché a gente del club que los ha oído decir alguno de ellos y si salimos campeones no votan de vuelta yo creo que lo van a votar pero con B larga usted escuchó que si serían campeones de la B no sí, sí, eso lo dijo eso lo dijo una persona que no es cantero desde ya pero lo dijo una persona de la más encumbrada me imagino con B corta debe ser el apellido pero bueno doctor chau Wabinton gracias por acompañarnos hasta luego chau, chau aclaro que Wabinton no puede decir más porque él fue abogado de la causa pero quedaron tres o cuatro cosas que son creo que son vitales ahora Jorge yo tengo una pregunta que quizás uno que no entiende de este tema le cuesta un poco más lógicamente pero hay algo que no es que creo que no hay que saber mucho para entender lo que dijo el doctor que fue claro que dijo que hay cinco o seis cuestiones que es como que es muy complicado que pueda contestar la anterior comisión directiva de algunas cosas que son muy graves ¿se temo que compra esa del cheque del club del palco? lo de Mar del Plata por ejemplo hay muchísimas más lo que a mí me extraña es que Cantero cuando fue a declarar no me consta no lo sé lo inódulo pasa que en ese momento en ese momento eso no se lo puede preguntar eso no te lo puede contestar a vos no, claro justamente porque es parte del trabajo pero en esa etapa todavía faltaban pruebas creo que no, acá lo más maravilloso que dijo este hombre fue que lo van a votar con B larga ahí estaba clarito tenemos estamos en deuda diez minutos de atraso Leticia hacemos la prevención comercial ¿cómo no? consejos del ministerio de salud de la provincia recomendaciones para prevenir el dengue vaciar, dar vuelto o colocar bajo techo todo elemento que tenga una pared firme y que pueda colectar agua como baldes, frascos, botellas juguetes o cubiertas limpiar las canaletas con regularidad para favorecer el drenaje del agua y tapar los tanques de agua en el interior de las viviendas cambiar asiduamente el agua de floreros y recipientes donde beben las mascotas colocar mosquiteros en puertas y ventanas usar aerosoles, repelentes tabletas insecticidas o espirales triturar, cerrar o quemar la basura y los desechos acumulados cerca de las viviendas para los turistas aquellos que decidan visitar zonas donde se registran brotes de dengue se recomienda usar repelentes, ropa clara que cubra la piel insecticidas y también mosquiteros ANCA lavadero industrial especialista en clínicas hospitales y empresas gastronómicas lavadero ANCA Rubinsal, Culsón y Editores la doctrina jurídica más destacada Talcahuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal seguridad e higiene industrial sociedad anónima representante oficial de Matafuegos Drago señalización instalación de servicio contra incendio 20 recarga de matafuegos elementos de seguridad indumentaria de trabajo teléfono fax 42526952 Viejo Bueno 745 en Bernal Oeste Espacio Publicitario Ni más tanto a los chicos los cuidás cuánto los querés harías cualquier cosa por ellos pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante los chicos siempre atrás en sus sillas especiales con cinturón de seguridad esto es amor luchemos por la vida lunes a viernes desde las 5 de la mañana y hasta las 7 despertar al mundo la información del día cuando comienza la jornada de la mano de Silvina Brandimarte y el equipo de servicio informativo de Radio El Mundo despertar al mundo lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Radio El Mundo AM 1070 fin de espacio publicitario seguinos en twitter arroba mundo AM 1070 independiente de América con Eduardo González en Radio El Mundo pasión por la información porque antes estamos en funciones ¿no? este es el tema ya te vi ya la vimos ya vimos como vos siempre estás tan distraído ah vos también ah bueno no pero que distraído vuelvo a la mente pero distraído no lo sabe nadie acá la gente me está diciendo que se dejan de pelear al aire me está diciendo claro si bueno yo no me peleo él me pelea que no es lo mismo yo no me peleo dos cuando uno es esencial hablamos así a una hora con González le digo lo vamos a sacar a Babington no le pregunte porque hay cosas que no puede decir le hago la primera pregunta agarró el micrófono lo tenés que matar a González escúchame si el hombre está diciendo que no me dejaron el hombre dijo clarito no me dejaron estar en la audiencia ¿quiénes fueron? ¿quiénes fueron? lo he jugado ¿quién va a ser? lo contestó si vos no sos pa' a ver si vos llegás a una audiencia mía y decís bueno soy González vengo a la audiencia ¿y quién? porque es un partido un programa independiente no de derecho no me de más clase de derecho yo le pregunté al tipo yo le pregunté a eso la verdad lo acabo de decir le preguntaste lo mismo pero ¿sabes lo que? pero ¿sabes lo que es peor? que lo contestó Eduardo agarra el Twitter mirá la cantidad de rebotes que le tenés del programa dejate de joder la semana pasada estuvimos lios con el otro abogado pensá lo que pasó quedó claro que el programa no juega para uno no juega para otro lo tenés a Nico Pizano me lo pediste esta tarde ahí lo tenés recibí lo vos que es tu amigo ¿cómo le va? Pizano ¿cómo está querido? buenas noches ¿cómo andas muchachos? buenas noches para usted ¿qué hacía con la morocha usted el otro día ahí en Estudio Fútbol? no, si me sale está acercado termina todo ¿pero que su hermano le entrega a Mujer en Televisión? ¿cómo es la historia? no, no, no no lo cataloguemos así después estamos un poquito a mí también que encare encare al Oficiano me da un mérito está muy bien Nico, te presento a Eduardo González 43 años haciendo las cosas independientes hoy me dice lo leía ahí a a Nicolás Enolele le quiero preguntar una cosa dale ahí lo tenés 44, ahí ya 44 ahora en Junio sí, de este dice que juega mejor que el otro ¿es cierto eso, Pizano? sí, sí claramente ¿y vos de qué jugás? también, también arriba, arriba delantero ¿y cuántos años tenés? 24 y dejo ¿qué esperas? vení que te hacen una prueba entre vos dos juega Menel te peco vení a probarte pero ¿no te animás con el simposio que hay ahora? bueno vos sabés quién es González que ahora te lo vas a ubicar ¿te acordás el que tenía el pase de abuelo y se lo regaló independiente? bueno déjeme estoy escuchando bien no estás escuchando bien no estás escuchando bien Ale podemos mejorarle un poquito a ver si ahora bueno dale Eduardo pregúntale lo que le íbamos a probar bueno acá a mí lo que me gustaría que vos en alguna medida nos aclarés la realidad de si fue Cantero o Bochini el que recomendó a tu hermano se cortó me parece se cortó hola hola se cortó se cortó la comunicación bueno seguimos ya vamos de nuevo tranquilo ahora vamos de ¿quieren leer algo de los twitter? estos pisanos son geniales los dos son muy divertidos me dijiste que explotaba el twitter hay musos sí ahí estaba mi milagua bueno Graciel Álvarez me decía que no se peleen ustedes dos Enzo Forti dice no entiendo más nada el punto sirvió para mantener la ventaja ante el poderoso crucero del norte juegan en independiente carajo María Laura Lago decía la frase de González son los más se pasa haciendo referencia a lo que dijiste vos de Pusilánime al principio ¿cuál fue la frase? la de Pusilánime que dijo que actitud Pusilánime dijo ah bueno Walter de Cico decía González habla maravilla de perfumo y este disfrutaba cuando descendíamos hijo de bueno bueno no pero no tiene nada que ver ya está yo sé que perfumo agarra bronca a la gente a perfumo a mí no me cae simpático les quiero aclarar ojo no me cae simpático pero tengo que reconocer que el tipo hablando de fútbol me gusta claro eso está bien que lo aclaré vos te gusta simplemente que comparte cosas del mismo gusto tuyo lo mismo la torre a la torre lo adoro lo adoro si pero me parece que igual es más serio la torre es más maravilloso lo tuyo con la torre que lo de perfumo porque vos sos de la generación de perfumo si están todos y la torre más joven ustedes piensan todos más o menos parecidos es verdad lo que decí es más maravilloso lo mío con la torre porque él es mucho más joven que yo justamente que vos coincida con perfumo con Kiki Wolf es casi lógico ¿estás Nico? si ahora si te escuchaba más esa cosa de la radio no sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta Nico decía Eduardo a ver Eduardo te decía que en los últimos días Cantero dijo que él había recomendado a Matías a Independiente y se dio una controversia que bueno hoy salió en Olé creo que vos lo aclaraste si fue él fue Bocini vino a través de Tano Pacini ¿cómo es la historia de la llegada de tu hermano Independiente? ese tema bueno el tema de Pacini yo lo había lo había tristeado es es un poco anecdótico porque Pacini es responsable tanto de haberlo colgado a Matu como también haberlo potenciado que en el principio del torneo en la B Metropolitana Pacini le había dicho que no lo iba a tener en cuenta y que no iba a jugar con él y después en la segunda o tercera fecha lo empezó a poner y fue el técnico que más lo explotó le dio la 10 de Chacarita y Matías terminó convirtiendo más de 15 goles con la categoría fue fantástico así que el tema de Pacini es un tanto especial por eso es el técnico que por un momento parecía que lo colgaba desde el club donde él había jugado toda su vida y al mismo tiempo fue el técnico que más lo potenció cuando Matías jugaba en Chacarita ya Pacini que había alguna chance que lo estaba mirando Bocini que él era muy amigo respecto a eso tuvo que ver el tweet vos sabés que yo tengo un gran respeto por el Tano Pacini como jugador y como técnico y también como persona una relativa relación y mirá vos que lo hayas sacado me llama la atención él fue el que le habló a Bocini Bocini me vino a contar del Tano me dice el Tano me recomienda a este jugador lo voy a ir a ver y evidentemente el que dio el puntapié inicial fue Salvador Pacini y bueno me gustaría que a partir de Pacini nos cuentes cómo es la llegada si realmente el que fue a buscar a en definitiva el que cierra todo tiene que ser el presidente del club esto es lo real pero claro, claro esto también hay que aclararlo porque si no parece como el dueño de la operación hubiera sido él pero el que da lo que finalmente es el presidente del club ¿el Bocha lo puede ver a tu hermano? lo voy a ver siempre no, no Nico si el Bocha fue a ver a tu hermano en Chaca sí, sí, sí lo seguía seguía los partidos mi hermano jugando en Chacarita era consciente de eso obviamente Pacini dirigió hasta las últimas fechas de ese campeonato por lo tanto estaba muy metido con el tema del ascenso mi hermano quiere mucho Chacarita así que estaba muy a pleno con eso y no no era era así motivante pero no no le prestaba demasiada atención pero pero cuando llegó la la oportunidad independiente no fue una sorpresa porque él sabía que lo estaban lo estaban mirando y que sabía que el interés de de Bochini se lo había se lo había cortado Pacini en su momento le había dicho Mato es tu momento porque se están mirando de muchos clubes inclusive independiente me lo dijo mi amigo Bochini ese había sido en su momento la declaración de Pacini para para con lo que pensaba Bochini y para mi hermano la verdad que te agradecemos mucho esta declaración para terminar con la controversia que en definitiva en definitiva no tiene mayor importancia porque si la importancia es que tu hermano es tan independiente que lo está haciendo bien y que tiene un futuro enorme Matías cuántos años tiene Matías cuántos años tiene 22 22 bueno y querés que hablemos bueno no nosotros no podemos hablar con el presidente para que te hagan una prueba a vos estaría fantástico estaría fantástico Nico este señor llevó de la mano a algún agüero a aprobarse independiente que fantástico que fantástico eso con tantas alegrías que es un vivo válvado ¿sabés qué hizo? le regaló el paz independiente bueno viejo un poco de respeto no se ría che vamos si no queda otra que reduce esas cosas si como decís vos que sos que Eduardo no ya está deja el otro día que nos sacamos a Matías también reconoció que el hermano jugaba mejor le pregunté a tu hermano si tú no jugabas mejor dijo que si pero que no te gusta entrenar que se yo eh no tiene total tiene razón no es que juega mejor sino que no me gusta entrenar si pero si ya decís que no te gusta entrenar entonces la prueba no va a salir bien y dejó de acá con mi viraco a las dos chao Nico un abrazo grande querido un abrazo Jorge te aprecio mucho y que tengas un buen programa chao pa chao un abrazo viste que tipo divertido che queremos hay algún mensaje ya si queremos damelo hola buenas noches buenas noches es una manera formal de decirles soy Susana de Caseros lo vengo diciendo domingo tras domingo lo que pasa es que ustedes no me pasan el mensaje pero Independiente hace rato que no juega nada Independiente juega nada más que un primer tiempo bien o sea 45 minutos nada más que eso buenas noches muchachos Independiente a la Villa de Caballito si bien no estamos jugando bien en verdad eh la fecha pasada sacamos un empate y descontamos no nos pudieron alcanzar y en esta fecha volvimos a empatar y perdido defensa y perdido Anfield así que con fe ya vamos a mejorar y de Felipe además de ser un buen técnico es un buen matemático quédense tranquilos que vamos a subir un saludo grande para todos Susana saliste de primera no Susana sale siempre pero a ver yo si quiero hablar de matemática discúlpeme y yo no es que esté en contra de Felipe porque es un tipo que aprecio mucho y me parece que merece toda la consideración del mundo pero si quiero hablar de matemática lo voy a ver a ¿cómo se llama? periodista ¿eh? a Paenza gracias a Paenza no voy a ver a Paenza para hablar de matemática muchachos yo quiero estoy acá estoy acá hace 44 años ahora en junio para hablar de fútbol y soy un salame marca cañón porque tengo amigos míos que en la semana le dije Independiente va a golear por primera vez en el campeonato mi Dios como me equivoqué el goleo le hizo dos a Brau no, no, no con Aldo Sidi concretamente pensaste que no goleaba el día viernes le dije a gente en cobia varios se lo dije y Independiente el domingo va a golear por primera vez en el campeonato no es el técnico de Aldo Sidi no es ningún boludo el Evo Franco es un técnico bárbaro gracias a los chicos de Paladar Rojo que ya nos levantaron la nota si, Carlitos en el Maidana también realmente sigo insistiendo yo en esto ya estoy hecho un salame marca cañón porque no puedo arriesgarme a decir de que Independiente lo vive el goleador al Dolcebi no le pudo hacer un gol Eduardo te propongo algo tenemos una buena nota para las once ¿por qué no adelantamos el tango? estaba pensando en eso y recuerde la gente que le vamos a abrir el micrófono después para que comenten todo lo que está pasando ojo porque Vidal no tiene tampoco hecha la pretemporada o sea si vuelve Dios quiera que vuelva con Dante pero ¿en qué estado va a volver? bueno realmente la última palabra era nuestro amigo de Escobar Eduardo hay que decir con respecto al plantel bueno como ya se sabe y ha salido el desgarro de Parra que en principio estaría fuera tres semanas 21 días en principio que hoy se entrenó el plantel independiente en Villa Domínico me dicen que hicieron algunos trabajos de velocidad y fútbol reducido algo raro 13 vs 13 hizo Mar de Felipe algo que ya había hecho en toda la cancha con algunas digo con algunas cositas que le pedía como por ejemplo a dos toques jugar bueno es para contar un poco a la gente y que sepa el hincha que está del otro lado escuchando lo que ha hecho el plantel independiente esta mañana en el periodo de Villa Domínico ¿tenés algo del twitter Bárbara? no en el twitter no hay nada en el facebook tampoco no yo tengo yo tengo a ver preguntaba bueno María Laura Lugo decía gracias por mencionar mi tweet escucho independiente de América desde chiquita por mi viejo y esas frases son de colección jeje saludo dice María Laura Lugo bueno Nahuel preguntaba no era que lo había colgado del chulo Riboira con respecto a lo de a lo de Pizano a lo de Pizano exactamente después Tincho decía Rusito a Rodríguez diciendo por las declaraciones de Rodríguez Rusito ustedes tendrían que haber dejado todo para subir al rojo tendrían que dejar todo para subir al rojo no te olvides que vos estabas en el descenso basta del rival basta de que el rival se juegue a todo habrá querido querido poner Andy Johnson decía por declaraciones así con respecto a que a la larga el punto sirvió dice estamos como estamos los jugadores tienen una mentalidad mediocre desde inferiores Enzo Forti decía esa escucha ya caducó de que el rival siempre juega su partido al frente independiente Aldo Sibi no sabe si el arco está en el lateral y no lo pudimos ni asustar Daniel Rojo nos decía no discuto la calidad del rol pero lentos no dejan pensar en esta categoría hay que jugar a dos toques y para adelante Soy de Rojo decía para volver a ese funcionamiento hay que volver al que mantelar ¿qué hacemos con Insuba? ¿dónde lo ponemos? para mí Claudio en el banco para mí es una opinión personal cuando hablábamos de lo último Eduardo cuando hablábamos y decíamos particularmente yo no recuerdo ustedes que no estaba de acuerdo con la contratación de Insuba era justamente temer a cómo podía estar Insuba y hoy se ve que Insuba no está bien físicamente por más que él diga no está no está y menos no es un jugador que pueda hacer la banda es un jugador que está para crear creando con la técnica es indiscutible pero yo creo que un tiempo puede generar fútbol pero no todo el partido esta es una realidad yo coincido con que la solución es sentar a uno en el banco el tema va a estar cuando tenga que entrar uno de ellos si llega a ser Insuba si le toca entrar en el segundo tiempo si es útil o si aporta yo creo que acá de Felipe tiene que ponerse los pantalones es verdad podría decir los pantalones largos pero no es correcto me parece que los tiene bien puestos por ejemplo en estudiantes no se le cae nada para sacar a Verón al técnico lo saque y Verón se enoja Verón se enoja lo va a tener que hacer porque no va a quedar otra a él se le plantea un problema con la contratación de Insuba y bueno es un problema que tiene que resolver el técnico bueno pero a ver por eso mismo no tiene que ser ningún problema de hecho se decía lo de Omar de Felipe quizás el temperamento que tiene como técnico de no temblar el pulso a la hora que tiene que salir alguien lo tiene que ser y la realidad es que pero aparte por una cuestión lógica Independiente terminó a ver nunca fue un equipo que jugó bien y gustó en la B nacional pero mal que mal terminó bien el semestre sí señor ¿entendés? entonces en ese semestre en ese equipo no estaba el problema vino en el parate después de las vacaciones vino el problema pero fíjense que con referencia bueno con referencia a lo que vamos a hablar lo vamos a hablar después entonces ¿a quién tenemos Jorge? a Kelly ¿está Kelly? sí hola Kelly ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo te va Eduardo? ¿cómo estás? un abrazo para vos para todo el equipo y toda la audiencia de Independiente América te agradezco mira te pido mil disculpas por el domingo anterior pero después tuvimos visitas en el estudio y no queríamos ningunearte ¿viste? pero creo que más que nunca hoy después de todo lo que escribió en los Twitter y lo que declaró en los programas el presidente Cantero con estilo rojo en estilo rojo con estilo rojo me gustaría por lo menos que vos nos cuentes tu versión Kelly y Eduardo ¿qué querés que te diga? ya está ¿viste? él tiene tiempo para eso yo realmente no me interesa ese tema olvidate está en la página del club todo escrito www.independientemístico.org si no la cambiaron ahí está él dice quien dijo que Kelly era el creador del fundador de Independiente Místico yo soy uno más ¿viste? ahí tienen en esa página si él no la él la tiene ahí así que que se hagan cargo yo no le doy bola yo lo que quiero es que Independiente baje el pasivo que Independiente baje el balance que fue el balance más disparatado de la historia del club que tenga una política de fútbol que verdaderamente si compran troncos por lo menos que no los acompañan a la puerta y engrosando el pasivo sino que a Leguizamón cuando estaba con las colas de las piernas ahí tendría que haberle hecho firmar la salida por dos mangos y no después transformar a todos esos Leguizamón en Cassini que le salen independiente un disparate de plata y que la terminamos pagando todos los socios eso sería defender la plata de los socios ahora yo me pregunto una cosa a mí me consta lo que vos luchaste para consolidar la agrupación política Independiente Místico no hace falta que me lo aclarés la gente creo que lo sabe también ¿por qué te ningunea de esta manera en este momento? Eduardito querido no lo sé no lo sé preguntáselo a él él pensaba yo creo que puede ser inteligencia a lo mejor está tratando de hacer como el pero que la atención vaya sobre Bocchini sobre periodistas partidarios sobre periodistas de diarios nacionales sobre un ex místico como yo que renuncié a la agrupación le voté contra el balance porque soy coherente y soy legal e independiente y no puedo votar el balance más marracho de la historia independiente imagínate a favor entonces se lo voté en contra y realmente pido firmé para el adelanto de las elecciones porque considero que ya si tienen que injuriar a una persona como me injurieron a mí y tiene tiempo para estas pavadas verdaderamente es coherente también que empiecen a trabajar para una salida elegante pues yo les deseo lo mejor y lo mejor sería una salida elegante que trabaje con oposición la prioridad verdadera es independiente tenemos que luchar todos los sectores a favor independiente y que el presidente no sea el dueño pero realmente desgraciadamente es una bolsa de mentiras siguen por ahí en unos párrafos dice que él sale en todos los medios partidarios de independiente también es mentira porque sale dos o tres nada más donde le conviene yo no sé si le tiran centros o no porque de eso no puedo dar fe pero realmente contigo también es una cosa que no para de mentir no para de mentir y sigue ahora ahora sigue prometiendo cosas no sé qué le queda por prometer cuando todo lo que prometió antes de las elecciones no cumplió absolutamente nada Eduardo tenemos que lograr todos los hinchos independientes verdaderamente esto lo digo de verdad no no con los pajaritos y las flores tenemos que empezar a trabajar cada uno desde su lugar este a mí no me interesa cargo nada pero me interesa como socio que se luche que se despojen de egoísmos que trabajen todos que cantero incluso tenga sentido común que independiente nunca más sea presidido por una persona sino que luchemos para que sea presidido por una comisión directiva que cuente con el apoyo de representantes socios que no sean levanta más nada más que puedan tener la capacidad de discernir que podamos tener todos la capacidad de discernir y no ser aplaudidores o levanta manos como se ha visto en los últimos gobiernos y en este caso cantero y la comisión directiva tienen una gran oportunidad de irse bien y de hacer las cosas bien con independiente primero independiente bien ser primero después el movimiento después las personas y no la pirámide la pirámide como está ahora que está invertida te saluda el doctor Jorge Rizzo Kelly hola Kelly buenas noches doctor Rizzo como le va preocupado por lo que dijo cantero esta semana por dos cosas una que él se está divirtiendo que ahora viene la época de divertirse debe ser que se divierte cuando se cae al derete independiente queda mal parado eso por un lado y la otra cuando dijo o habría dicho porque yo no lo escuché en su boca sino que lo leí que se va a llevar a varios periodistas con él realmente me preocupan esas declaraciones ¿dijo eso? yo lo leí yo lo leí en realidad ¿a dónde se lo va a llevar a la casa? no, dijo que se va a ir pero se va a llevar como se dice siempre me había llevado varios conmigo en realidad lo que desearía realmente es que trabaje más con su comisión directiva que la comisión directiva puede ayudarlo a moderar su discurso a que sea en pos de un independiente unido hay que unir a la gente que puede ayudar a independiente y no desunir hasta ahora tanpero fue desunión bueno hay que lograr que sea unión que una a lo mejor independiente tampoco se puede unir a cualquiera independiente y no lo digo despectivamente sino que no sería bueno que alguien que ha tenido un pasado negro independiente aparezca ahora como un oportunista de turno para aprovechar esta movida ¿no? también entonces pero si hay que unir hay que unir a lo mejor gente de la mente y hay que discutir esto sale de una discusión no hay una verdad pero independiente no puede estar así cuando partió de una crisis como la de San Lorenzo y la de San Lorenzo y San Lorenzo están bárbaros independiente sigue penando entonces eso tenemos que lograr una unión pero verdadera Newell y San Lorenzo juegan la copa Libertadores independiente torneo Nacional B pero bueno eso es otro tema y es harina y otro costal ¿qué van a hacer ustedes los que quedaron fuera de de la comisión? porque yo soy de los que creo que comparada debería tener alguno bueno y Ducatenseller también y Cantero debe tener alguno bueno también siempre en las conducciones amplias que están compuestas por muchas personas hay gente que no sirve y gente que sirve ustedes puntualmente los que los que se fueron de Independiente Místico o que dejaron de acompañar esta conducción ¿qué van a hacer? Entiendo lo mismo que hay gente buena en todos lados sin duda y más por más da más en matemáticas como se enseñaba de chicos más por menos da menos por eso hay que unir hay que sacar lo mejor de cada parte después lo que nos fuimos de Independiente Místico éramos cuatro representantes y cuatro que no eran representantes nos fuimos por un lado juntos pero ya estamos también separados es decir ya hay dos representantes que estamos en otro lado trabajando pero todos con el mismo objetivo no es que tenemos objetivos distintos pero tenemos sí visiones distintas vos sabés cómo es esto esto es política y bueno y la política es un estilo de vida y una forma y bueno nosotros los que nos hemos juntado ahora en un grupo estamos tratando con todas las agrupaciones dando este mensaje que tenemos que tener realmente una unión que verdaderamente empecemos a sumar y de repente tener una política de fútbol verdadera real y cumplirla y bueno y encarar esto con el frente de unir a todos los sectores y tratar de que en algún momento antes que termine este gobierno la gente que finalmente sea la que conduzca independiente es para donde va a estar parada porque la deuda es muy grande entonces hay que madrugar a los problemas y no dejar que los problemas lo madruguen a uno entonces eso es lo que uno propone lo mejor yo te digo la verdad yo soy socio pongo lo mejor hay gente que me conoce puedo aportar lo que sea para el bien independiente pero creo que todos tienen que estar en la misma línea Kelly te agradezco la participación tenemos otros invitados en el programa y me parece que la situación amerita que te volvamos a tener en comunicación con nosotros viejo te dejo un abrazo y te agradezco un abrazo un abrazo a todos los bienes independientes de América y un honor estaría en el programa de ustedes gracias Kelly bueno esto no tiene solución de continuidad tenemos también una persona que está dentro de lo que yo diría la intimidad independiente en este momento tratando de teniendo reunión y tratando de hacer un conjunto de personas que puedan contribuir y ayudar al club vos sabés que este hombre que va a hablar ahora yo no conozco no tengo la suerte pero todo el mundo habla bien no conozco a nadie que hable mal y es en serio realmente es como Mario Perri como alguno de esa gente que todo el mundo te dice que es un fenómeno de este hombre los que han hablado todos están encantados con él por eso es que hemos insistido en tenerlo al aire y realmente nos da un gusto bárbaro que nos haya atendido Javier Maza buenas noches ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo están ustedes? aquí andamos ansiosos gracias por los comentarios denme otra oportunidad entonces bueno no realmente no tenemos por qué mentir ni ser obsecuentes con nadie es la realidad yo con toda la gente que hablo que está en este entorno de poder hacer una conjunción de personas que puedan ayudar a Independiente y que contribuyan a la salida de esta situación que está viviendo el club todos hablan muy bien de vos Javier bueno gracias lo que se intenta es lo que creo que todos los socios y hinchas y en general Independiente buscan que es en principio que durante este semestre todas las energías de todos los actores del mundo independiente estén volcadas aunque a que el equipo vuelva a la primera división entonces me parece que en función de eso fue también que se motivó esta reunión que tuvimos con las autoridades en pos de buscar algunos que puedan trabajar en conjunto porque creo que es con matices pero es la voluntad de todo el mundo independiente y digo con ese objetivo de que durante estos próximos meses este el objetivo número uno que tiene Independiente es volver a la primera división de donde nunca vio salir pero contanos un poquitito sin ánimo de preguntar contanos el relato de lo que fuiste yo sé que estuvieron reunidos esta semana tuvieron un eco realmente favorable y fueron atendidos por la actual comisión directiva si si claro yo había tenido habíamos tenido algunas un par de reuniones previas donde habíamos empezado a delinear algunos temas para que se podían iniciar un trabajo en conjunto y bueno fuimos recibidos un grupo de socios por las autoridades y la verdad que fue bueno en el caso mío fue la primera vez que me podía reunir con el presidente y con otros miembros de la comisión directiva y la verdad que fue una reunión importante donde nos pudimos interiorizar de algunas cuestiones que como la comisión ve los problemas que tiene independiente que razonablemente algunos no pueden ser comunicados públicamente porque son cuestiones estratégicas que hacen el manejo del club y que si se la pueden se pueden comentar en privado pero que bueno nos marcaron un poco el estado real de la situación y refuerza la idea que estaba marcando digamos de que todos nos tenemos que poner en este momento una sintonía que permita acompañar al independiente para que el objetivo del fútbol sea el prioritario y el que sobresalga sobre el resto de las cosas después vendrán las elecciones y después vendrán las contiendas políticas pero por lo tanto la situación actual amerita amerita que nos pongamos a trabajar en conjunto Javier dentro del temario supongo que un punto yo por lo menos lo que manejo la información que manejo que no no tengo mucha certeza aún me gustaría que si la podés dar si dentro del temario que trataron entre tantas cosas figura la posibilidad de juntarse un grupo de gente junto con los dirigentes actuales para hacer un aporte para levantar la convocatoria actual puntualmente se trabajaron algunos temas que por ahí por razones de confidencialidad y del éxito del trabajo conviene por ahí no entrar en algunos detalles algunos temas son de pura estrategia de la conducción del club como debe ser porque el manejo del club está en la comisión directiva actual la estrategia en cuanto a acreedores a la convocatoria misma o lo que fuere debe ser órbita exclusiva de las autoridades del club con lo cual en general cualquiera que quiera colaborar como 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 se trata de lo que estamos hablando tiene que ser en el marco de la estrategia que 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 defina la conducción del club y en ese punto por ahí es preferible digamos que sigan avanzando que sigamos avanzando seguramente esta semana va a haber algunas otras reuniones con un grupo un poco más más grande de gente y que ojalá que todos se puedan sumar yo creo que acá no hay una cabeza de esta de esta idea que estamos trabajando no hay ninguna no hay ninguna referencia máxima la idea es buscar un anillo desde un círculo de algunos este socios que no estamos en la conducción del club que que podamos ir acercando abrandando ese anillo de este de voluntades para ir trabajando en cumplir algunos objetivos de corto plazo y y que si nos va bien podemos trabajar algún otro y bueno y ya se verá pero digamos este el primer paso que vamos que se está dando es ver cuáles son las cuestiones de mayor urgencia que podamos contribuir a ayudar y a colaborar para que como decimos repito por eso es reiterativo pero digamos sacar las urgencias del medio para que independiente en este semestre lo más importante que debe pasar es que vuelva a primera más me parece que también más importante todavía que volver a primera está la posibilidad de mantenerse en primera cosa que va a ser bastante complicado con esta actualidad futbolística que tiene independiente especialmente con el plantel y la edad de los jugadores y muchos que ya no dan pie con bola y ya se han ido al descenso el año pasado esto también me parece que debe ser prioritario para todos ustedes si nosotros no hemos hablado de fútbol específicamente porque la verdad no era no era el tema ni más allá de la que opine cada uno como hincha como socio pero bueno seguramente la la situación angustiante del club en materia económica de unos años de cierta parte obviamente dificulta las posibilidades reales de tener un plantel más competitivo probablemente si hubiéramos tenido un trabajo mucho más sostenido en inferiores seguramente no tendríamos la necesidad de estar reforzando de afuera los planteles pero bueno esto la situación de hoy marca eso marca un trabajo incompleto seguramente en materia de inferiores durante mucho tiempo y sumado a una dificultad económica tan fuerte que inhabilita o que imposibilita hacer incorporaciones de afuera o cuando se hicieron me hicieron malas digamos o algunas no funcionaron sin entrar en detalles estamos en este presente pero bueno ahora Javier vos decís lo del tema económico y es una realidad ahora también es una realidad que se pagó un millón doscientos mil pesos por el 50% de PENCO que no se lo va a vender ni a Sacachipa bueno seguramente muchas decisiones digamos a veces las decisiones se hacen en el marco de lo posible en su oportunidad no quiero justificar ni hacer una crítica puntual en un jugador o en una decisión que se tomó en un momento también no yo la dije no, no, no sí lo entiendo pero a veces cuando a un club que tiene dificultades como el nuestro en este momento por ahí hay pocos jugadores que quisieron venir a jugar entonces a veces el precio es lo que uno tiene que pagar por los mismos jugadores a veces sube es una cuestión lamentable que nos pasen independientes hablando de independientes de un club con tremenda historia pero bueno es lo que es lo que es lo que lo que se debe reconstruir ¿a ustedes no les preocupa por ejemplo como nos preocupa a muchos que quizás esta comisión directiva la misma gente que le pifió en el descenso después le pifió en los jugadores que vinieron para jugar la B nacional vuelve a elegir los refuerzos en junio Javier? la conducción fue elegida por la gran mayoría de los socios y ni siquiera hablo de adelantar las elecciones a lo que voy hablo de que quizás ustedes entre ustedes los charlen como para también decirle a ellos que vamos a hacer en junio hay posibilidad de armar entre todos algo como para elegir los refuerzos Yo creo que hay que lo que buscamos con esta reunión que se inició y que esperamos que se sume en todo el espacio político independiente es construir algún lazo de confianza para trabajar en conjunto y romper esa división que existe que por ahí se puede entender en el mundo de la política general pero que no debiera ocurrir en instituciones y en asesoraciones civiles mucho menos instituciones vinculadas a un deporte pero bueno construir un lazo de confianza demostrarnos de que podemos lograr algún conjunto un tema que lo que estamos trabajando quizás que va a ser importante y que mejor lo podamos lograr y bueno quizás a partir de eso esos lazos de confianza entre actores de la política se pueda lograr y quizás se puedan trabajar sobre otros temas pero no conviene quemar etapa tratar de lograr de que algo se avance nosotros creo que necesitamos corregir todas acciones digamos el oficialismo los actores que estamos que no estamos en el gobierno que estamos en la oposición o que en el caso mío fuimos candidatos por otra lista con lo cual somos literalmente conformamos la oposición de independiente la oposición a las autoridades actuales digamos por haber sido lista opositora en independiente estamos todos juntos digamos no hay oposición independiente ni gente ni dirigente independiente no hay oposición disculpame pero tenemos que yo creo que tengo que también puntualizar en esto los tiempos son realmente irrefutables y no tiene solución de aquí a tres meses independiente si todo anda bien va a subir a primera acá desgraciadamente ustedes tienen que pensar seriamente aquellos que quieren ayudar a esta comisión directiva en que hay que consolidar un equipo para no volver a descender esto es fundamental hay que llegarle al socio al hincha con el mensaje de cómo se va a hacer para reforzar un equipo con una crisis económico-financiera terminal independiente Javier seamos realmente objetivos independiente vuelve a Nacional B con este equipo a ver la situación es delicada y eso es lo que venimos y eso es lo que estuvimos hablando y eso es lo que estamos tratando de colaborar para que para ayudar a resolverla por lo menos ayudar a que a que siga habiendo un club este sólido o por lo menos que tenga capacidad de respuesta y que digamos un club que está concursado con tanto incumplimiento con una deuda este post concursal tan importante evidentemente es una situación delicada eso complica seguramente las posibilidades este de armar un equipo este fuerte cosa que vamos a tener que seguramente lograr obviamente hay dos datos o por lo menos uno que queda que también va a determinar la estrategia de conformación del equipo que va a ser lo que suceda con el nuevo campeonato si es que efectivamente en la próxima temporada no en esta la que se inicia en junio o en la posmundial sino en la siguiente va a haber un campeonato más grande o no seguramente también muchos equipos van a redefinir su estrategia de contratación y seguramente independiente será uno de ellos comparto plenamente lo que están diciendo de que necesitamos recuperar tener un equipo con una categoría acorde a competir en la primera si es que si Dios quiere logramos el ascenso pero bueno pero a ver otro dato importante que va a ser es que va a ser un 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 periodo largo el que ocurra entre un campeonato y el otro por estar el mundial y todo con lo cual se va a permitir poder trabajar seguramente con un poquito más de tiempo me parece y bueno pero a ver hasta 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 diciembre hasta las próximas elecciones la responsabilidad total del manejo de las contrataciones y del armado del equipo de la conducción actual y todo lo que se pueda ayudar y digamos y logramos construirlo en conjunto seguramente se va a hacer bueno a mí me parece que insisto el punto que buscamos en esta en este inicio de reuniones y que compartimos con las autoridades actuales es este alcanzar un lazo de confianza que nos permita este colaborar a todo el mundo independiente en un objetivo hoy será alguno más angustiante y capaz que que más adelante sea otro va a tener éxito en la medida que se alcance los resultados y que se sume la mayor cantidad de sectores este en el trabajo porque esto no tiene nada que ver con 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 las elecciones ni con la asamblea de ayuntamiento no de las elecciones tiene que ver con tratar resolver entre todos los problemas centrales que tiene independiente Javier tenemos que continuar con la temática del programa te agradezco la participación y quedamos para cualquier otra oportunidad para por lo menos que todo lo que se ha tratado podamos conocerlo y que el hincha y el socio lo sepa te agradezco esta participación y espero que la podamos volver a repetir como no muchas gracias a ustedes por llamarme chao gracias buenas noches baja el auricular tono de volumen que se acopla vamos a ir a una tanda y cuando volvamos a abrir los micrófonos ya ahora le digo a que número puede llamar espacio publicitario ni más tanto a los chicos los cuidás cuánto los querés harías cualquier cosa por ellos pero te das cuenta que por llevar los sueltos en el auto los podés perder en un instante los chicos siempre atrás en sus sillas especiales con cinturón de seguridad esto es amor luchemos por la vida la noche de radio el mundo cuando cae el día las noticias y el análisis salen a la luz mira quien habla con carlos mira lunes a viernes de 20 a 21 por mundo am 1070 una radio de periodistas fin de espacio publicitario seguinos en twitter arroba mundo am 1070 independiente de américa con eduardo gonzález en radio el mundo pasión por la información bueno ahora si tienen ganas de llamar 4 1 2 1 8 9 2 4 4 como no están andando la línea me dicen no están ni siquiera entrando los mensajes todos los domingos no andas en línea si no para esto si vos supieras a veces las peleas que tengo acá en la radio todavía encima todavía nunca hablé de este tema ya es reiterativo esto de que todos los domingos de que la línea no funcione el número de oyente anda hasta las 11 a las 11 se toma vacaciones tenemos igual de hay alcanzan algunos grabados como para salir a ver si podés darnos dos Wilton de Caballito para comparar a la de américa de Felipe tiene que cambiar el esquema 4 3 2 1 y lamentablemente como todos decimos Montenegro en su adjunto por lo menos los primeros tiempos no pueden jugar porque pasamos penurias todos los hinchas de fútbol viendo lo mal que juega este equipo después otra dupla que tampoco puede estar en la cancha Zapata Alderete lamentable saludos y buenas noches me pasaron 10 segundos de entrada buenas noches Wilton de Caballito para comparar a la de américa listo muchas gracias Wilton 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 no es Wilton pasó a ser Wilton ahora muy bonito lo suyo realmente lo felicito lástima que no podemos cercenar los llamados porque salen y salen si no usted no lo sacaría nunca más al aire y era que sale siempre se salió de cadena aparte no lo podemos este cercenar yo eso no lo voy a hacer nunca me parece lo suyo realmente una falta de ética pero total total después de que hace tantos años que llama al programa que Dios lo ayude mi amigo vamos con otros dos más ayer estuve viendo el partido con el peor equipo del A.D. que ya estaba prácticamente descendido la verdad ha sido una película de terror los jugadores independientes nos hablamos porque ellos son más malos que nosotros todavía pero si no nos podían haber ganado hasta por goleada habla Juan de Santos Lugares hola soy Cristian de Loma del Mirador entonces digo cuando es tan paupérrimo tan pobre el fútbol cuando las defensas son tan malas vamos a atacarlas que hubiera pasado con la si le tirábamos el camión encima que hubiera pasado con Boca unidos a Cana Bellaneda si le tirábamos el camión encima pensemos un poquitito en volver a las fuentes del fútbol ofensivo tenemos a alguien al aire buenas noches hola Pablo ¿qué tal Pablo? mira Pablo yo coincido mucho con lo que vos decís pero yo futbolísticamente estoy más del lado de Riza independiente no tiene nada independiente no tiene tiene un 4 yo no te digo como Clausen Pañanini, Craviotto y así podemos nombrar todos los puestos independiente tiene que coincido con con Riza pensar en el futuro que ya para mí es muy preocupante este pero no tenemos un gran equipo entonces no podemos pretender que independiente juegue bien yo entiendo que somos independientes tenemos que salir campeones en Nacional B Pablo yo lo que digo lo que digo ya no se trata de jugar bien cosa que es muy difícil digo de ir al frente de ir al frente de perder los miedos ¿sabes qué pasa Eduardo? estos jugadores la mayoría nos mandaron a la B vos hoy mirabas 15 minutos el partido de Colón que no tiene nada se le fueron 9 jugadores a Colón y dejan el alma en la cancha nosotros tenemos un pibe como Miranda que entra y parece que jugar en el patio de la casa parece que era lo mismo atacar que no atacar patear al arco que no patear al arco es lo que tenemos Eduardo yo te entiendo yo tengo 52 años y me cansé de ver campeona independiente y de grandes jugadores por suerte yo le cuento a mi hijo de 18 años y le agarro la cabeza porque son todos burros Eduardo lamentablemente tenemos un equipo malo y como el fútbol argentino tanto en primera en Nacional B y en primera B es malo el nivel bueno dentro de los malos somos uno de los mejores pero esto es real esto es así y tenemos otra suerte que nos dijeron en el programa yo estaba mirando los promedios y tres van a descender y hay tres que van a quedar muy comprometidos el año que viene tenemos hasta esa suerte pero coincido con el doctor nosotros si no traemos 8 jugadores de categoría así como subimos bajamos no bueno en eso coincido yo también aparte sabes que Eduardo no tienen sangre los jugadores y la gente se acostumbra a la mediocridad porque yo para mí año que viene tú y Eduardo Rodríguez se tienen kilos del equipo no tengas duda jugar más en Independiente la defensa entera te diría yo menos el arquero y yo lo que no entiendo dentro de lo burro que es no entiendo como el paraguayo no juega de titular el pibe porque por lo menos ahora lo vas a ver ahora lo vas a ver de titular se desgarró Parra no te hablo de Cáceres porque por lo menos tenés a Cáceres que por ahí en un córner te embocan gol este tipo ni siquiera gol ¿sabes de qué se trata todo esto también? el otro día haciendo una nota con Tampa que va a sacar un documental de Independiente hicimos una nota en el final de la nota me pregunta Tampa ¿qué se hizo de la mística de Independiente? y ahí está el gran secreto yo te entiendo Eduardo y te digo más hay que potenciar al técnico para que se quede y si van a tres jugadores mediocres pero te lo digo de corazón para mí tiene que si no se queda de Felipe el año que viene falsiona o caruso porque así es como subimos bajamos no pretendamos un técnico como Vallejo o Ramón Díaz que salen campeones con grandes equipos grandes jugadores si señor tenemos un plantel mediocre tenemos que tener un técnico que se arregle con jugadores mediocres Pablo me duele en el alma pero yo lo traigo a caruso si vos me traes jugadores mediocres el año que viene que venga a caruso te escucho dejamos lugar a algún otro que quiera hablar un abrazo gracias chao querido puede comunicarse al 4 1 2 1 8 9 2 5 y dejar acá su opinión en la mesa de trabajo de Independiente de América 4 1 2 1 8 9 mientras escuchamos 2 5 hola si buenas noches bueno yo quería decir que de los 3 partidos que jugábamos 2 y medio lo jugamos muy mal creo que el número 4 el número 3 y el número 5 que está ahora el derece que es horrible no pueden jugar en Independiente en la primera y tampoco pueden jugar juntos Montenegro Insúa y Pizano al mismo tiempo porque desequilibran la estrategia del equipo y facilitan la marca del rival y bueno el balance es totalmente negativo aunque estemos ahí cerca si no jugamos hoy en el fútbol no sirve chau Héctor de Floresta y González buenas noches Salerno de Lomas que tal como andas mira como siempre el programa muy bueno te sigo de hace muchísimos años te seguí en la televisión también estoy totalmente de acuerdo con vos a que juega independiente no se para mi juega no perder el técnico es un señor pero me parece que se está equivocando después con respecto al arquerito es un lindo proyecto pero habría que enseñarle a salir porque todavía quedó pagando dos veces y en varios partidos lo están haciendo goles que se los come chau muy buen programa y estoy muy preocupado con Independiente chau chau ¿qué decías Bárbara? que se juega a no perder pero en el fútbol argentino en general no en todo lado en el fútbol argentino sobre todo pero eso es a lo que yo quiero arribar que soy un soñador empedernido un jovato pero escucha pero vos no querés ganar Jorge si estás a poner un partido de truco ¿sabes lo que pasa lamentablemente Eduardo? que hoy al número 10 que antes no se le exigía que corre y trague con la cabeza hoy se le exige que sí a vos te gusta como el juego bonito no existe más ché me parece que tenemos 6-4-1-2-1-8-9-2-5 ¿quién está? si buenas noches ¿cómo está doctor Rizzo? ¿quién habla? Aníbal de Núñez hola Aníbal ¿cómo está querido? bien ¿cómo están? bien bueno llamá porque la verdad estoy bastante mortificado por el equipo muy mal la verdad yo no sé si ustedes pueden hablar con el programa independiente o sea llamarla de Felipe decirle que ese burro de Andrés no puede jugar más bueno ¿ustedes creen que no se da cuenta de Felipe que jugaba en ese puesto? fuera de broma y era un buen número 5 de Felipe por Dios no no pero es un dolor de cabeza esto ya porque el equipo no juega bien o sea que lo sienta y suba a uno de ellos porque necesita la defensa es un desastre ese Valle no puede jugar más no sé el otro día jugó muy mal Valle está jugando muy mal da mucha ventaja en la marca mucha ventaja y encima no se proyecta y no llega al fondo claro la verdad que a mí me da no sé nunca vi jugar independiente así pero ya es una cosa que no sé no sé cuando uno se pone a mirar al equipo y la verdad me da mucha bronca mucha bronca tengo pero bueno no sé a ver si de Felipe se anima y hace un cambio que pongan los pibes alguien que corra por la verdad es un desastre nos llegan por todos lados le mandamos un abrazo grandote querido gracias que sigan bien pero dame un abrazo si quiere comunicar con nosotros ya sabe 4 1 2 1 8 9 2 5 y charlamos acá al aire sin red 4 1 2 1 8 9 2 5 ¿cuándo juega independiente chicos? el miércoles a las 8 y 10 8 y 4 8 y 4 en el Libertador de América cada hora parte ¿a qué hora? gastó 18.45 sí sí más o menos cada vez más el viernes te hacen jugar 9 y media y los días de semana a las 8 al 4 1 2 1 8 9 2 5 ¿quién está? buenas noches José de Morón te habla hola José bueno un poco amargado por la la forma de jugar del equipo comparto la opinión del hombre que llamó hace dos o tres llamados esa defensa tiene que volar para el año que viene si no es como él dice vamos para para atrás en una oportunidad Independiente formó un equipo con varios uruguayos usted lo debe tener bien presente y había garra había fuerza no eran exquisitos pero Roland por ejemplo no era ningún exquisito pero era fuerte en defensa y empujaba al equipo para adelante y arriba no me gusta ni Montenegro ni Insúa no tienen ganas de jugar van al tranquito no ponen ganas no ponen fuerza acabo de ver Colón y River y vi el equipo de Colón que es un equipito no sé pero todos corren todos ponen sangre todos ¿qué pasó? ganó 3 a 1 así de simple eso le falta Independiente estamos de acuerdo señor totalmente de acuerdo con usted bueno le agradezco le agradezco por favor a usted le agradezco que me haya podido dejar mi opinión suerte buenas noches qué oportunidad por el Independiente Eduardo dame dos por favor sí buenas noches les habla Juan desde acá de Miami los escucho todos los domingos por internet yo creo que Independiente lo que juega o el sistema que quiere implantar es el 4-2-3-1 que es el mismo que por ejemplo puso el Real Madrid lo que pasa que el doble 5 del Real Madrid quita y recupera no es lo mismo una cosa es quitarle la pesada del rival y otra cosa es recuperarla o sea insertarla de nuevo en el circuito de juego del equipo y otra cosa ayer por ejemplo el Real Madrid ganó 3 a 0 y los 3 goles fueron marcados por los tantes los volantes llegan y llegan a posión de gol y meten los goles el problema que tenemos nosotros según mi punto de vista no es tanto el sistema sino la calidad de los intérpretes los jugadores independientes son muy flojos flojos deportivamente flojos en su prestación y muy flojos anímicamente no hay rebeldía muchachos no hay ganas de ganar bueno un abrazo para todos de Miami bueno aprovecho para si Julio López nos estás escuchando por favor te pido comunicate conmigo en la semana porque no doy pie con bola para con los números que tengo no puedo entrar y no hay forma te pido por favor Julio si te podés comunicar conmigo en la semana tenemos alguien en línea que digo buenas noches hola buenas noches quien sos Alberto de Santos Lugares hola Alberto que tal González doctor Rizo y a la gente de la mesa saludos y buenas noches bueno mire estoy muy preocupado realmente me están formando independientes desde que no estábamos por ir a la vez era una tortura ver los partidos me peleaba con mi señora con mis hijos con todo el mundo realmente no lo puedo de jugar así independiente tengo voy a cumplir 50 años este año y vimos otra cosa pero analizando la actualidad de hoy y del club en lo económico en lo deportivo y todo tendríamos necesitaríamos un presidente una comisión directiva como la que lo hizo grande independiente eso es difícil encontrarlo imposible en la gente que está actualmente en el club y difícil volver a armar pero con el tiempo tenemos que volver a ser el independiente que fuimos y que nos merecemos todos los hinchas tener otra vez y en lo futbolístico no hay hambre no sé no la mayoría de los jugadores no pueden jugar en independiente el técnico nos salvó porque si no fuera por este técnico estaríamos en una situación mucho peor es muy trabajador hacía rato que independiente que no tenía un técnico tan trabajador como este pero cuando vuelve a los jugadores le contá lo que tienen que hacer en la cancha pero tienen los pies redondos es difícil poder jugar es difícil poder comerse esa galletita y realmente nos estamos teniendo que comer una galletita viendo a jugadores como el 5 que está jugando al derete se cae solo Zapata se la da a los contrarios el pobre Valle alterna partidos buenos partidos malos pero también le llegan todos de frente y con la pelota dominada a toda la defensa y el final del campeonato pasado no sucedía eso había logrado un armado lo habían con todo el equipo te mando un abrazo grande así podemos entrar algunos más hola se cortó bueno hay otro enganchado no danoslo entonces buenas noches soy Carlos de Voto eh Valle quieren que llegue al fondo Valle puede ir a comprar fruta al mercado no puede jugar que va a llegar al fondo lo pasan como poste abajo quieren que llegue al fondo es imposible muchacho no puede jugar gracias tenemos a alguien enganchado en el 4 1 2 1 8 9 2 5 quien está si buenas noches habla Martín de Villaluro hola Martín eh bueno yo tuve la oportunidad de hablar después del primer partido cuando con el resultado puesto todos hablaban loas de Insúa Pizano y Montenegro juntos y yo pedí en cambio de ese trío un jugador acompañando a Parra un un win y ahí empezó una discusión que no seas antiguo Martín bueno ¿cómo te va? o sea Ferico ¿cómo andas? Ferico ¿cómo andas? querido ya tu voz es característica acá en el programa yo creo que Independiente tiene que jugar con un 4-3-3 y los jugadores teniendo lo que tenemos nosotros serían Tula Velázquez Cáceres Morel en el medio campo Zapata Vidal Montenegro y arriba Pizano Parra y Benítez es una opinión ¿pero por qué? si tenemos 4 defensores y 2 medio campo Tula 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 de 4 Tú la jugó de 4 en San Lorenzo ¿no? pero ahora no puedes jugar de 2 porque lo querés jugar de 4 si no puedes jugar de 4 no puedes jugar de nada y si Perico Perico no puedes jugar de 4 y bueno y bueno en qué juego de ayer no hay mucha diferencia el tema es la idea ¿cómo? ¿por qué no vamos a descenso? si hay 4 defensores 2 medio campistas de contención ¿por qué no se puede jugar con un 4-3-3? ¿vos querés soportar pero son 6 jugadores para defender 6 pero Independiente está necesitando defensores por los costados que lleguen hasta el fondo no los defensores y Tula los defensores te tiran el centro de la mitad de la cancha no sirve y eso no sirve no eso no va pero por lo que yo decía que el equipo está largo porque en el medio no pasa la pelota por el medio quizá no por un lado Benítez por el otro que desorden y detienen el centro a Parra o a Fernández que tienen el mismo nivel más o menos cualquiera de los dos puede jugar de 9 que se preocupen ellos y nosotros viejos no puede ser es decir si vos atacás con muchos jugadores los rivales no te van a atacar con muchos jugadores es algo muy simple es una cuestión numérica dentro de la caña exactamente bueno vamos a ver si enganchamos a alguno más por supuesto por supuesto que Pizano Montenegro no pueden jugar porque juegan más o menos en pases cortos tienen que jugar jugadores que ataquen jugadores que puedan hacer goles Pizano y Benítez y Parra adelante Perico te dejamos que hay otro línea esperando un abrazo chau chau bueno si ya pasamos el último ¿cuánto quedan ahí en lista? ¿cuántos tenés vos? mandame dos dale mientras el grano para el programa de Independiente de América lo estoy escuchando si está bien Independiente no jugó bien la verdad que los últimos dos partidos no está jugando bien pero bueno tengamos paciencia el equipo que tengamos el jugador que tenemos no, no no podemos hacer más más de lo que estamos haciendo los equipos yo estoy viendo River Vía Boca y no tienen nada si tenemos la primera que yo creo que sí este vamos a jugar con esto reforzaremos un poquito más la defensa pero hay lo que hay y eso es lo que tenemos y Fernández tanto que en Yangon Fernández Fernández no hizo un carajo en todo el partido viejo eso que lo reemplazó Parra y no hizo un carajo ¿eh? y por favor dígame si el Correo Independiente sigue estando al aire y en qué emisoras gracias bueno lo último no se lo puedo contestar porque no lo sé este sí me imagino que estará al aire pero no sé dónde pero yo de paciencia sinceramente no tengo más tengo un enganchado con Independiente hace 12 años que tengo paciencia y tenemos que convenir que la culpa es totalmente de todos los dirigentes que pasaron en estos últimos 12 años si ¿quién está en línea? era Alejandro de San Miguel tenés un minuto y medio dale un minuto y medio bueno me parece que el equipo va a mejorar cuando vuelva este muchacho que seleccionó Vidal que ese tipo le haga un equilibrio al medio campo era una maravilla porque al derecha la verdad que no para nada viejo estoy de acuerdo y si no vuelve Vidal es largo me parece che y si no vuelve Vidal y si no vuelve me parece que tenemos que esperar lo único bueno que tenemos es que todos los que están al lado de nosotros no van a ninguno o empatan o pierden por eso estamos a fan y seguimos la posición que estamos viejo pero con el rendimiento este me parece que estamos al horno yo le estoy prendiendo una vela a Vidal ahora te mandamos un abrazo buenas noches muchas gracias chau chau vos sabés que si no hago mal las cuentas está mucho mejor Vidal de los Dolores hoy pude hablar con él está mucho mejor hola Gonzalito Jorge Avellaneda tengo un compañero de trabajo ahí a Mariano decirle que no hablemos del técnico por favor gracias chau bueno faltan te enganchado uno más el último hay uno más si dale 30 segundos quien está hola si buenas noches todo bien acá Eduardo de Martínez como te va Eduardo si bien 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 dale que tenés 40 segundos bueno mirá el viernes viene el peor partido independiente en mis 42 años que es ay no es cierto y por favor por favor que vuelvan los punteros los wines los wines y por favor es algo tan sencillo pónganlo en lluvia de 10 después lo mandan a correr a la punta por el equipo con 34 años que se cansa por favor y que no juegan alburete zapata vallés que no jueguen más por el favor López nada más chao un abrazo gracias por llamar buena semana la verdad hablamos señor de paciencia yo sinceramente yo no tengo más paciencia con independiente que quieren que les diga sufro mucho viendo el partido sufro mucho no veo no veo una alegría no veo una alegría no ves una jugada que puedas aplaudir esta es la realidad querés sacar dos grabados para que sacamos uno más al aire dale ahí lo está enganchando Alejandra le vamos a dar 30 segundos tenés quien está vamos el que me sacaron la tarjeta roja Wilton ahí está Wilton Eduardo la verdad que lamento muchísimo esa actitud suya Wilton yo critiqué hoy a ver que se le dejó pasar y nadie fue al hueso de decirle lo de la cancha es mentira yo le dije como no le dije media cancha le dije Wilton si pero no insististe pero que no ah bueno para ver para ver un segundo vos sabés que Comparada le paga al abogado para que lo defienda vos pensás que el abogado va a decir algo en contra de Comparada no no pero usted después hoy lo sacamos a Bavinton para que diga todo eso querido amigo hoy salió Bavinton para hablar de todo eso si no eso está bárbaro entonces vos escuchás a uno y a otro son profesionales se están cobrando dime quien te paga y te diré como opines son putas los abogados viste más o menos funciona así pero yo lo que noté es que no no fueron un poquito más duros con el abogado de Comparada pero escúcheme Wilton yo le quiero decir esto el abogado de Comparada no salió para decir digamos lo de la gestión por eso cuando habló de algo de gestión yo le paré y le dije no está hecha media cancha que quiere que le diga Wilton no puedo seguir si yo le estoy diciendo que hay media cancha él dice que está en penalista está bien listo quedó ahí tocarle el tema viste de los juicios que tenemos con los bancos por culpa de eso está bien pero él estaba hablando él salió para hablar de la causa de Comparada como hoy salió como también intentamos sacar a Osner es penalista se ocupa de esa causa no de la de Meriva es difícil Jorge usted leyó la causa no no tengo por qué ponerme la causa me tienen que pagar para que le da la causa si está metido al tema de la gran contratación de jugadores que pagan cualquier fortuna como hizo Comparada que está haciendo lo mismo como cantero y hundiendo al club usted me escuchó hablar bien de Comparada no yo tampoco yo me cansé de llamar al programa partiderio pegándole a Comparada bueno entonces lo mismo usted no puede maltratar a entrevistado tampoco se llame como se llame usted le pregunta el tipo contesta y bueno le mandamos un abrazo grande y se termina el programa bueno un abrazo y esperemos hacer la fase no se enojen es una no yo estoy muy molesto con usted Wilson se lo digo sinceramente no no creo merecerme esa actitud de su parte en el próximo se llame y digo al derecha de América listo un abrazo chau chau nos vamos Eduardo la cita entonces me dijiste el día miércoles miércoles 2015 tengo un mensaje usted va a ir al Libertadores de América todos los días no estoy con ánimo sinceramente ¿al arbitraje de Pablo Díaz? si nos vamos un saludo Bárbara gracias por escuchar chau 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 porque el campeonato